... Bueno, el mercadillo tradicional de Navidad de Aspanies... ...¿cuánto tiempo lleváis elaborando los productos?... ...¿cuántos chicos han participado?... Hola, pues mira, el mercadillo de Aspanies... ...que viene siendo ya tradición casi todas las Navidades... ...pues en el momento que se inicia el curso escolar... ...más o menos por septiembre... ...ya es cuando empezamos a organizar... ...porque tiene mucho trabajo... ...porque hay muchas cosas por hacer... ...y porque cada vez son más usuarios... ...los que tienen que participar de los talleres... ...para que al final... ...pues el resultado sean estos productos tan chulos... ...que nos ofrecen. ¿Cuántos días vais a estar con el mercadillo... ...y si se produce mucha venta? A ver, normalmente sí... ...porque es algo que tiene mucha expectación... ...sobre todo por los calendarios que hacemos todos los años... ...con la Fundación Gasele... ...que este año lo hemos podido hacer con regular... ...esos calendarios son maravillosos... ...y por las agendas... ...además de los productos que ellos van haciendo en los talleres... ...pero es algo que tiene mucho tirón, gracias a Dios... ...cada vez más y más expectación en Navidad... ...solamente lo ponemos un día... ...y ya damos paso a la vuelta de las vacaciones... ...para empezar con el que tenemos en verano... ...que tenemos solamente dos al año. ¿Los productos que se venden más son los calendarios? Suelen ser los más llamativos... ...porque claro, el calendario es algo que llama más la atención... ...pero en todo en general... ...porque claro, todo está hecho con tanto cariño... ...que al final eso es lo que le llega a la gente. ¿Y los productos que hacéis para verano, cómo son? Pues algo muy parecido... ...pero ya enfocado al verano... ...pues a lo mejor hacemos bolsitos de playa... ...o neceseres... ...cositas así más enfocadas al verano. ¿Y participan todos los chicos? Todos, desde el primer al último... ...es un trabajo en cadena a fin de cuentas... ...nosotros en España, en plena inclusión... ...de lo que se trata es de eso... ...que el trabajo de uno lo suple otro... ...y al final el resultado pues maravilloso como siempre.